Buenas tardes, señora ministra, y gracias por su presentación y muchas gracias también por el apoyo que siempre presta, el apoyo, el aprecio, el carismio que demuestra hacia los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Sus palabras en el Palacio de Hielo, despidiendo a los féretros, fueron verdaderamente emocionantes. Muchas gracias. Señor Mestre, usted me hablaba de la soberanía nacional. Y yo me va a permitir usted que desde el cariño y desde el respeto le haga una pregunta a usted. Y además le hago una pregunta. ¿Usted recuerda aquello que decía Gustavo Adolfo Béquer, que es poesía y poesía eres tú? Pues yo le pregunto, ¿qué soberanía? ¿Sobveranía es usted? Soy yo, es esta Cámara. Somos todos los ciudadanos de este país. Señora ministra, mi admiración por usted no tiene límites. Se lo digo de verdad. No, porque es que estamos perfectamente de acuerdo en el concepto de soberanía y en el concepto de patrimonializar los símbolos. Lo que pasa es que usted no hace más que echármelo en cara cada vez que me ve lo de los símbolos. No, mire, una cosa. Usted me ha dicho que le conteste con una poesía. Le voy a contestar con una poesía. Del salón en el ángulo oscuro, silenciosa, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, estaba la soberanía.